No es la misma de esa temporalidad, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo bastante bien, bien, bien claro porque acá se han utilizado por cuestiones políticas la situación de la cultura maya, ¿ya? Pero tomando como base al maya clásico y rechazando al maya actual, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión bastante discriminadora que vamos a ir viendo ahorita y les voy a sustentar porque hablo de esta situación, ¿ya? Entonces, vimos los tres periodos en que se ha dividido para su mejor comprensión la cultura maya. Entonces, hablamos del periodo preclásico, del periodo clásico y del periodo posclásico. Cada una, hablamos también de que cada una de las culturas que se desarrollaron, de la cultura maya, las ciudades que se desarrollaron, no todas entran al mismo tiempo en la división, sino que estas divisiones son fechas aproximadas, ¿ya? Entonces, haciendo ya esta pequeña aclaración, vamos a entrar a analizar de una manera, miren jóvenes, esto, todo esto es una carrera completa de arqueología, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer pinceladas que nos ayuden a comprender la Guatemala de hoy, el territorio de lo que hoy es Guatemala y las evidencias que dejaron, que ha dejado la cultura maya y tomando en cuenta también a la cultura viva, ¿ya? Porque la cultura maya no se quedó en esos periodos, en los periodos históricos, ¿no? Sino que pervive a la actualidad, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a tratar de entender. Bueno, entonces, tenemos las primeras evidencias en este territorio, tenemos a estos, ¿alguien conoce este lugar? Esto queda acá en Guatemala, en un departamento del sur, es muy costero. ¿Escuintla, licenciada? Exactamente. La democracia, Bilbao, ¿ya? Estamos hablando de escuintla, ¿ya? Entonces, acá encontramos, hablamos del periodo preclásico, del periodo formativo, ¿ya? Después de la cuestión del paleoindio, ¿ya? Cuando ya las sociedades iban progresando, y entonces ya comienza la cuestión de estas ciudades, las aldeas, a dejar más evidencia y a mostrar una división social muchísimo más compleja, una interpretación ya de los fenómenos naturales, ¿ya? Entonces, y de los trabajos que se realizaban en piedra, ¿ya? Entonces, tenemos muchas evidencias de estas, de piedra de basalto que se han encontrado en los distintos espacios. Entonces, esta es la ciudad de Bilbao, de la democracia, ¿ya? Entonces, a estos se les conoce como los cabezones. Entonces, la cultura maya, según algunas de las investigaciones, señalan que es heredera de la cultura, se origina de la cultura olmeca, como la cultura madre, ¿ya? Cuando hablo de la cultura olmeca, hablo de las ciudades que están establecidas hoy en México como la ciudad de la venta, ¿ya? Entonces, acá, este periodo es el periodo formativo, ¿ya? Es el periodo base. Y los especialistas las han subdividido, ¿ya? En cada, en el preclásico inicial, preclásico medio y preclásico tardío. Porque hay algunas diferencias que van haciendo, van marcando esos pequeños rastros de diferencia, ¿ya? Pero a nosotros, para no hacernos tantas, no tener mucho problema, pues vamos a ir viéndolo de una manera más sencilla, ¿ya? Entonces, más digerible. En el texto hay varias explicaciones, ¿ya? Entonces, ya ustedes van a ir haciendo sus relaciones con esto. Entonces, es el periodo formativo, ¿ya? La agricultura ya es una actividad bastante especializada. Entonces, ya se comienza a establecer esa ganancia que va a permitir que las condiciones de vida de la población vayan haciéndose un poco más, más grande, ¿no? O sea, siendo con más edad. Entonces, aquí ya son sociedades agrícolas, ¿ya? Sedentarias. Y para la realización de las actividades comienza a establecerse las especializaciones, ¿ya? Entonces, el trabajo se va dividiendo, ¿ya? Entre los agricultores, también las personas que comienzan a acumular cierto conocimiento, ¿ya? Entonces, esto hace que se vaya marcando, pero esto no es en gran medida, ¿ya? A cómo se presenta en el periodo clásico. Entonces, ahí es donde las situaciones se da, ¿cómo se llama? Una marcada diferencia, ¿ya? Y que permitió llegar a esos conocimientos que creo que la mayoría de nosotros hemos conocido en alguna medida, ¿ya? Entonces, el grupo que comienza a separarse de los demás es el grupo de los sacerdotes, ¿ya? Las personas que comienzan a interpretar los fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Entonces, habla en las cuestiones rituales, se habla, ustedes han encontrado en varias, en varios libros, varios textos que hablan de que los mayas eran politeístas, ¿ya? Entonces, politeístas es sinónimo de adoración de diversos dioses. Entonces, las propuestas que vienen desde el mundo maya y desde los académicos mayas actualmente, se habla de una espiritualidad y de asociaciones que se hacen con los fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Entonces, acá, las manifestaciones están asociadas a cuestiones mágico con la naturaleza, ¿ya? Y se van a construir ciudades que están relacionadas a la astronomía, ¿ya? Y entonces, también va a servir la interpretación de muchos de los ciclos del tiempo van a ser utilizados para las cosechas, entonces, asociados a la agricultura. Y esta cuestión, una relación de mucho respeto con la tierra, ¿ya? Entonces, para, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, en Guatemala, traté de sintetizar algunas de las ciudades que son más, como más significativas del periodo preclásico, en donde hay suficiente evidencia, ¿ya? Entonces, hablamos de la ciudad de Tacalic Abaj, que está ubicada en el departamento de Retaluleu, en el municipio de La Cintal. Y tenemos también la democracia en Escuintla, ¿ya? En donde encontramos a estos barrigones, ¿ya? Entonces, estos barrigones están asociados, tienen muchas similitudes con las esculturas de la venta, ¿ya? A esas se les conoce como las cabezas colosales, ¿ya? Entonces, los estilos para el tallaje de las, de estas piedras de basalto, pues, son como se toman de esta cultura, ¿ya? Entonces, aquí, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de migraciones, ¿ya? De, de estos lugares, del área mexicana, y comienzan a llegar a el área guatemalteca. Allí, habían evidencias también en, en el municipio de La Blanca o Cosa Marcos, pero sabemos que en Guatemala lo menos que se, que se cuida es la cultura, es el patrimonio. Entonces, mucho, muchas de estas evidencias ya fueron los montículos que habían, ya, pues, fue, se aplanaron y se construyeron diversas cosas ahí en, en estos lugares, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de destrucción automáticamente, ¿no? Entonces, tenemos la ciudad de Caminal Juyú en la ciudad de Guatemala, ¿ya? Que es de la que vamos a hablar un poquito. Que, creo que todos ustedes conocen estos espacios, o han ido a estos espacios que voy a ir mencionando ahora, ¿ya? Entonces, son las primeras evidencias que vamos a encontrar. La ciudad de Caminal Juyú quedó sepultada debajo de la ciudad de Guatemala. Principalmente, sus, sus centros estaban ubicados en el, en el espacio que hoy ocupa, eh, Peri Roosevelt, eh, la colonia San Jorge, eh, el fabuloso, sí, fabuloso centro comercial Miraflores, Tical Futura, ¿ya? Y, eh, también hay parte de evidencia de ocupación en la Universidad de San Carlos, ¿ya? Entonces, eh, conforme fue, eh, creciendo la ciudad de Guatemala, se fue sepultando la, la ciudad de Caminal Juyú. Hoy únicamente queda, eh, el sitio arqueológico que está, eh, entre la, las colonias Tical 1 y 2, si ustedes lo, lo conocen, eh, aquí en la zona 7, ¿ya? Entonces, eh, este, este es una, eh, un, un mapa que realizaron los arqueólogos en las distintas etapas de rescate que, que realizaron en la, en el espacio de Miraflores y donde está el museo que lleva el nombre de Miraflores. Y Miraflores se le denominó al lago. Y el lago estaba exactamente en el, en el área donde está el, el centro comercial, ¿no? Y, eh, ¿a qué quiero llegar con esto? Algo fundamental para el desarrollo de toda cultura, en todo lugar, es la utilización del agua, ¿ya? Para, eh, establecerse en lugares que les permita la agricultura y, eh, el acceso a este vital líquido, ¿ya? Si no veamos todos los problemas que pasamos hoy con el agua. Entonces, eh, tenemos, eh, este, este lago, eh, era utilizado de una manera racional para, y se construyeron, eh, diversos canales para llevar, eh, para llevar el, el, el agua hacia los espacios de cultivo. Porque estos eran los espacios de cultivo. Y estos son los centros, eh, tanto, eh, algunos centros ceremoniales como centros, eh, eh, también para hacer trámites, centros de negocios, ¿no? Esta ciudad fue sumamente importante para el periodo preclásico y tiene una presencia que va también hasta, eh, el mitad del periodo clásico, ¿ya? Porque esta ciudad era la conexión, un sitio de paso entre, eh, las tierras centrales, ¿ya? Con las rutas de comercio para el área, eh, de lo que hoy ocupa México, ¿ya? Entonces, eh, se han encontrado evidencias de comercio hasta con la ciudad de Teotihuacán, en el centro de México, una de las ciudades más grandes, ¿ya? De la cultura teotihuacana. Entonces, eh, para no ir muy lejos, parte de, de estos canales de, de irrigación, eh, quedaron sepultados. Cuando ustedes van por el, el periférico, eh, y pasan por la colonia San Jorge, hay un desnivel. Y ese desnivel es precisamente el área donde pasaban los canales, ¿ya? Entonces, esas eran áreas de cultivo. Entonces, el agua era, eh, desviada para que llegaran a esos centros. De, eh, esto es lo que queda de la, de, de la ciudad, que es el sitio arqueológico que está, eh, pues, estuvo, eh, trabajado por el Ministerio de Cultura hasta hace algunos tres años, que lo dirigía la arqueóloga Bárbara Arroyo, donde genera, se generaron bastantes investigaciones, ya, en el sitio denominado La Palangana, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué fue muy fácil, o sea, eh, qué materiales se utilizaba para la construcción? Pues, como estamos hablando de un periodo clásico, los, y, eh, se utilizaban los materiales que estuvieran a disposición en los lugares, ¿ya? Y habían algunas piedras que eran, eh, bloques de piedras que sí eran trasladados, pero, eh, lo que se ha encontrado es de que se utilizaba, eh, eh, adobe, ¿ya? Las, eh, las, eh, la, la construcción, son, eran construcciones piramidales, y en la parte, eh, de, de arriba, había, eh, un templete, si era, eh, un, eh, ¿cómo se llama? Era, eh, una pirámide ceremonial, y en esa, en esa, en esa parte, ese templete era de bajareque. Bajareque es como de caña, ¿ya? Y, eh, hojas de, de, de árboles con el que se cubría el techo del templete, ¿ya? Y, eh, como, como es material muy perecedero, entonces, eh, se fue conservando muy poco, ¿ya? Y, eh, hay, eh, evidencias, se han encontrado que el grifo emblema era un pescadito, ¿ya? Porque es el, el, ¿cómo se llama? Eh, 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 por el lago Miraflores, ¿ya? ¿Qué sucedió con este lago? ¿Y por qué la ciudad comienza a ser abandonada? Porque se da, eh, muchos hablan de la cuestión de, de que la cultura maya, eh, pues, desapareció, y hay, eh, cuestiones, creencias tan descabelladas como que se les llevaron los zombies. No, lo que sucede es de que el excesivo uso de la tierra, el excesivo uso del agua produce, eh, un desgaste. Y, eh, y entonces, eh, hay que emigrar para buscar nuevas condiciones de que permitan la subsistencia. Y, entonces, eso sucede. Y, eh, se ha encontrado evidencia que esta ciudad fue repoblada posteriormente. Entonces, eh, ya cuando hablemos del comercio, vamos a ver esta situación. Esta es una, eh, igual, eh, un trabajo que hicieron los arqueólogos de cómo, eh, se, se pudo ver la, la ciudad en su mejor, eh, momento, ¿ya? Porque, eh, la mayoría de los espacios, eh, de los, de los palacios, templos y de, y de espacios que servían para, eh, hacer, eh, una vida, ¿ya? Y, eh, pues, tuvieron sus colores, estuvieron, eh, pintados en sus mejores momentos. Entonces, eh, esto es lo que, eh, han podido realizar de las investigaciones en Caminar Juyú. Y todavía para, eh, la época colonial, eh, este Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán habla de que se localizaron aguadas en esta parte, eh, en lo que hoy está, donde está ubicado, eh, principalmente el área de, eh, Tical Futura, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué sucedió? ¿Por qué se fueron perdiendo? Pues, negocios, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente esta ciudad, eh, en los alrededores comenzó a crecer la ciudad de Guatemala y entonces, eh, muy poco se, se pudo, pudieron hacer desde la academia para detener esto. Entonces, lo que hicieron los arqueólogos fue hacer pequeños rescates y lo poco que pudieron rescatar en el momento, eh, algunos están en museos, en el Museo de Arqueología y otros quedaron en el Museo de Sitio, de, de, el sitio arqueológico Caminar Juyú y, eh, otros están en el Museo Miraflores, ¿ya? Y, eh, otra, hay urnas funerarias, eh, incensarios, eh, suficiente, eh, cerámica, ¿ya? Tipo Teotihuacán. Entonces, hay una tesis doctoral que habla sobre las relaciones comerciales Caminar Juyú y Teotihuacán, que se defendió por un guatemalteco en la UNAM hace algunos años. Les puedo dar el nombre, se llama Edgar Carpio y es un trabajo muy bueno y en donde, pues, se establecen muchas de las características de las ciudades, ¿ya? Entonces, eh, una parte de los pocos montículos que quedan en, en, de Caminar Juyú en sitio privado, no sé, hasta antes de la pandemia y ya estaba, ya estaban, ya estaban los planos para hacer un parqueo, es el, es un montículo que está exactamente abajo del centro comercial Gran Vía, ¿ya? En un espacio donde anteriormente había habido un colegio, pero sobre, sobre el montículo habían hecho, eh, la estructura del colegio, pero se logró preservar algo. Entonces, eh, desde la academia se había, eh, querido parar esta situación, ahorita sí desconozco cómo está, eh, la, en qué estado está esto. Lo que sí sé es de que la arqueóloga que anteriormente dirigía el sitio arqueológico ya no lo hace porque fue, pues, renunció porque no había ninguna, eh, ayuda, ¿ya? Eh, las primeras evidencias de, de la utilización de estelas, ¿ya? En, del periodo preclásico las encontramos en la ciudad de Tacalic Abaj, ¿ya? Esta es construcciones, eh, piramidales en un, eh, una manera un poco sencilla, ¿ya? Podemos ver de que aquí comienza a, ¿cómo se llama? A dejarse registro de, eh, escritura jeroglífica que posteriormente los, eh, arqueólogos, eh, especialistas en la epigrafía han podido descifrar, ¿ya? Entonces, eh, esta, eh, estas son las, las pequeñas, las, las estelas y algunas inscripciones de las que han habido. Y esto es, eh, en el museo de sitio, en el sitio arqueológico Caminar Juyú, esto es lo que podemos encontrar y aquí está lo que les digo, ¿no? La cuestión de, eh, talud, tablero, la cuestión de escalinata y los materiales que se utilizaban para la construcción, que son materiales, eh, de adobe, ¿ya? Entonces, pero han habido varias excavaciones y hay, eh, suficiente información acerca de esto. Cuando pase esto o cuando puedan, vayan a dar una vuelta, es un sitio bastante importante, les cobran cinco quetzales y van a aprender bastante y se, y, eh, vayan con la mente abierta porque van a observar distintas cosas, ¿ya? No sé si tienen algún comentario o sigo. Puedes seguir, licenciada. No, licenciada, gracias. Muy bien. Tenemos, eh, esto es así, mire, aquí estamos, eh, como les decía, esta es una síntesis. Eh, en el periodo clásico, ¿ya? Es el periodo, eh, en donde, eh, conocemos la construcción de ciudades grandes, la, la cuestión de, eh, los avances, que la matemática, que la astronomía, que la escritura, ¿ya? Pero todo este conocimiento se, eh, se, se fue mejorando, ya, del periodo, eh, del preclásico hacia el clásico, ¿ya? Entonces, acá, eh, la agricultura se realizó de una manera muy especializada y bastante, bastante intensiva, ¿ya? Entonces, esto permitió de que esas ganancias que se fueron acumulando, eh, permite que, eh, la clase, eh, sacerdotal, la, y, eh, la, y la nobleza de los pequeños clanes que se fueron, que se fueron desarrollando, ¿ya? Entonces, eh, permitieron que se acumulara el conocimiento principalmente y, eh, también la forma de gobernar. Acá es un periodo en donde sí se registran guerras, pero la actividad guerrera era muy esporádica. No quiere decir de que en su momento, Huachatú, la ciudad de Huachatú y la ciudad de Tikal no estuvieran enemistadas, ¿ya? Entonces, eso, eso no, no, no quiere decir. Pero a lo que voy es de que esto permite de que las ciudades se desarrollen con una, eh, con un mayor margen de, de, ¿cómo se llama? De avance, ¿no? Entonces, eh, la ganancia, ya, y el pago de los tributos para mantener a la clase, eh, dirigente era, eh, bastante fuerte, ¿ya? Entonces, eh, esto permite de, eh, de qué manera se realiza. Pues, bueno, tenemos, eh, diversas maneras de, de, de cuestiones de, de, de la economía, ¿ya? Eh, del pago del tributo, tanto, eh, principalmente en especie y en productos, ¿ya? Y también el intercambio comercial. Les hablaba de la, de la ciudad de Caminar, Juyú, que fue muy importante en el, en la parte, en las tierras centrales, con conexión con las tierras, eh, bajas del Petén, como también con, eh, las rutas para el, el área de México, ¿ya? Entonces, eh, se utilizaban para el comercio, eh, antiguos caminos, ¿ya? Los caminos que, que, que se establecían estaban muy relacionados tanto con el agua, ¿ya? Con ríos y el cruce de montañas, ¿ya? Y muchos de esos caminos fueron utilizados durante la época colonial. Entonces, eh, había una clase, eh, especializada en, en realizar, eh, el, el comercio, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué productos eran los que más se comercializaban? ¿Qué se iba del área, eh, del área central y de las tierras bajas hacia, eh, el territorio mexicano? ¿Y qué venía de, de las ciudades de, de, de por allá para este, de, para estos lugares? Pues, bueno, eh, se utilizaba, eh, principalmente el, el comercio se realizaba por medio del trueque, ¿ya? Los intercambios comerciales. Y, eh, se, el cacao tenía un significado de moneda, un significado ritual, porque era una bebida, eh, que estaba destinada para la, la clase gobernante, ¿ya? Y, eh, bebida y también, eh, los otros distintos usos que se les daba. Y también, eh, se utilizaban las plumas de, de, las plumas preciosas para hacer esos, esos, esos penachos. Del área de Guatemala se utilizaba también el jade, eh, el jade, eh, verde imperial, que es el, el que más, eh, ¿cómo se llama? El que, el que más se ha trabajado. De ese jade solo hay, de jade, eh, a nivel mundial, solo existe en el territorio mesoamericano, Guatemala, principalmente, una, en el área chapaneca, hay, y, eh, en China y en India, ¿ya? Entonces, eh, la, 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 el, 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 la mayor yacimiento de jade estaba establecida sobre la cuenca del río Motagua, ¿ya? Con la ciudad de Cancún, que era la, la que en su momento controlaba, eh, las betas de jade, ¿ya? Y es uno de los productos más difíciles de, eh, trabajar. Entonces, estamos hablando aquí de que los artistas eran muy precisos al diseñar esto. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, eh, también, eh, la obsidiana. Esto es basalto, ¿ya? Esta es una piedra de basalto. Y voy a ver, aquí tengo obsidiana. Disculpen ustedes. Estas, eh, son puntas de, de lanza que hicimos, digo, hicimos porque me metí a un taller de lítica, con, ahí en la escuela de historia. Esta es obsidiana, es una piedra de origen volcánico. El mayor yacimiento de obsidiana, eh, de Guatemala, está en, en el territorio de lo que, eh, donde está, eh, el municipio de San José del Golfo. Es esto. El Chayal. El Chayal. Exactamente. ¿Ya? Y entonces, eh, obsidiana, a, el, el mayor yacimiento está aquí, y el, y la obsidiana verde está en el área de Pachuca, en Hidalgo. Y en Caminal Juyú, les hablo de Caminal Juyú porque es lo que, lo poco que conozco, y también el área de Tikal, se ha encontrado, eh, restos de obsidiana, eh, verde. ¿Ya? Entonces, esto que, de qué nos habla. Nos habla de complejas rutas comerciales y del intercambio que se daba, ¿ya? De productos suntuarios que era utilizado, eh, por la, por las personas, ¿no? Entonces, estas, eh, estas puntas de lanza eran el sinónimo de, eh, pues, algunas veces podían servir de cuchillo, ¿ya? Y también de puntas de lanza, ¿no? Que se podían envenenar con, con, ¿cómo se llama? De, con venenos de origen animal, ¿ya? Para la caza y para también para la guerra, ¿no? Porque las técnicas de guerra eran distintas al concepto de guerra que traían los españoles, ¿no? Entonces, eh, son productos, eh, que los mayas utilizaban mucho, además de cerámica, y es de la evidencia que se ha encontrado, porque muchas de la, de la, de la tela, los códices, eh, madera se ha ido perdiendo, se perdió, ¿ya? Y o fue destruido, de, de manera, eh, explícita por, eh, por varios curas, ¿no? Al momento que se dio el proceso de conquista. Entonces, eso lo vamos a ir hablando ya. Entonces, eh, hay también las conchas, ¿ya? Estas, eh, algunas están talladas, se tallaban también los huesos, el cacao, sumamente importante. Eh, estas, eh, máscaras mortuorias, esta es la de, eh, la tumba del rey pacal, en, el, en la, en el área mexicana, ¿ya? Eh, y en su momento fue de acá. Estas son, eh, máscaras funerarias post-morte, ¿oyeron? No son de las, de, que las utilizaban en, 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 en vida, ¿no? Lo que sí, eh, utilizaban eran las orejeras, ¿ya? Las deformaciones acá en las orejas y se colocaban, eh, esos, eh, famosos, que hoy algunos utilizan los expansores, pero son expansores como de plástico, ¿no? Acaso eran de jade, ¿ya? Eh, también, eh, pulseras, tobilleras, ¿ya? Entonces, pero esto era para, eh, gobernantes, ¿ya? Entonces, no era para el uso común. Y, eh, esta es la reconstrucción de, eh, un tianguis, ¿ya? El tianguis, eh, pues, es el área, es para el área mexica, pero, eh, o un mercado, eh, prehispánico, ¿no? Y si ustedes van a los mercados actualmente, es una, eh, es una herencia que se ha quedado de la época prehispánica, ¿no? Entonces, ir a, ir a los mercados es todavía, eh, especialmente ahora lo hacemos los domingos y lo hacemos con miedo, ¿no? Eh, ahora con esta situación, pero esta, eh, esto era lo que se realizaba en la época prehispánica. Entonces, tenemos, estos son, eh, estos están en la bóveda de el Museo de Arqueología, ¿ya? Entonces, estos vasos cilíndricos son de Jade, ¿ya? Y, eh, las, eh, estas, eh, máscaras de Jade. Entonces, eh, lastimosamente, el Jade, eh, también se convirtió en otro botín y el Jade ahora ya no está en manos guatemaltecas, sino que la explota, las mayores betas de Jade, las explota la Casa del Jade, que no es precisamente de acá. Y, eh, en el área de Izabal hicieron unos grandes agujeros hace unos cuatro o cinco años, ¿no? En donde estaban en la búsqueda de Jade. Entonces, hay un, ¿cómo se llama? Eh, pues, se ha prestado también para la corrupción. Lo que les decía, las puntas de lanza de la obsidiana, no me quedó tan buena, pero ahí va, ¿ya? Estas, y estas es el pedernal, esto, ¿ya? Entonces, eh, estas son sobrantes, oyeron, no me estoy llevando el patrimonio, ¿no? Entonces, estas se han encontrado en los sitios arqueológicos, ¿no? La obsidiana y el pedernal, muy, muy utilizados. Eh, la división social era bastante marcada, ¿ya? Entonces, tenemos la clase sacerdotal, que era como la clase asesora, la que interpretaba, la que dirigía, ¿ya? La clase noble, la nobleza, que por los caciques, los jefes guerreros, ¿ya? Entonces, eran sumamente importantes. Y los pongo, se ponen acá de esta manera, en la cuestión piramidal, porque de esa forma eran que tenían acceso también a estos espacios, ¿no? Entonces, los comerciantes, que eran una clase bastante privilegiada, pero tenían que andar caminando por mucho tiempo, ¿ya? Eh, transportando, eh, los productos que tenían que llegar a su, a sus destinos, ¿no? Y proveer a distintas, eh, a los distintos, eh, las distintas ciudades. Y entonces, eh, esto permitió no solamente un intercambio comercial, sino que también un intercambio cultural, porque recordémonos, cada vez que migra la población, migra también su cultura, ¿ya? Entonces, por eso se, 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 como se llama, estamos hablando de ciudades también multiculturales, ¿no? Eh, los artesanos y los campesinos, ¿ya? Que era una, una de las bases que, que mantenían la cuestión de, de tejer alfareros, agricultores, para mantener a la estructura, y los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra, ¿ya? Entonces, eh, tenemos el, su sistema de, es acá donde se desarrolla el fabuloso sistema de escritura, que es una, eh, cuestión, eh, un sistema de escritura que se le conoce ahora como jeroglífico, ¿ya? Pero, eh, Curi Nosorou, eh, por allá por los años, eh, sesenta, eh, es un, él era un ruso, que, eh, lingüista ruso, que comenzó a descifrar, y la mayoría de las cosas que conocemos de algunos escritos y de las pinturas que, de, que, y de las, de lo que quedó tallado en las estelas, se ha podido descifrar a base de lo que hizo Curi Nosorou, ¿ya? Entonces, él, eh, desde, eh, Rusia, eh, la, en la entonces Unión Soviética comenzó a analizar la forma de escritura de los mayas, ¿ya? Entonces, eh, habla de un sistema fonético, eh, que, eh, mediante dibujos o ideografías da a entender lo que se quiere decir, ¿ya? Y entonces, eh, la utilización de volutas al momento, eh, depende cómo esté dibujado el personaje, eh, si, si tiene una bola en la boca, ya, que le viene saliendo la boca, quiere decir que estaba hablando, ¿ya? Entonces, pues, hay, eh, eh, mucha de la escritura que no ha sido descifrada, que sí se le, se le puede considerar jeroglífica, y todo lo que ya está descifrado ya son glifos, ¿ya? Entonces, eh, y, eh, va, como les decía, la, muchos de los códices que sabemos que los mayas utilizaban la corteza de los árboles, eh, principalmente el árbol de amate, que al cual se le colocaba, se curaba el, el, la corteza, y, eh, se le colocaba, eh, se le secaba, eh, luego se le colocaba una capa de, de arcilla con cal, ¿ya? Para curarla, y de esa manera ya venían los escribanos a, eh, dejar, a escribir lo que, eh, deseaban las personas, ¿no? Entonces, estos, eh, estos códices, la escritura, la escritura tipo códices en forma de biombo, eh, fue destruida, los, los que están relacionados con Guatemala fueron destruidos, y, eh, algunas evidencias se conservan en Dresdre, en Alemania, hay otros, eh, hay otro creo que está en París, hay uno que está en Madrid, ¿ya? Y el último que estaba acá, que era el Popol Vuh, pues, hoy está en una universidad de los Estados Unidos, ¿ya? Y entonces, pues, vemos de que, eh, se perdieron, ¿ya? Y los que están, eh, en el extranjero, pues, están conservados, pero no están acá. Entonces, para que veamos esta situación, está, eh, la forma de, de, de escritura, ¿no? Con los punzones, y esto es parte de lo que les decía, de, de los códices por los materiales. Los que sí sobrevivieron, y hay varios, es en México, tuve la oportunidad de ver una exposición de, eh, de códices y de unos grandes códices mexicas en el Museo de Antropología de, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, uno de ese, pues, sí, era totalmente impresionante, ¿no? Entonces, eh, parte de, de la escritura, aquí tenemos otra, eh, de la escritura en Estela, ¿ya? Entonces, eh, estamos hablando de, de actividades sumamente especializadas, ¿ya? Entonces, acá, estas están en el Museo de Arqueología, y, eh, también tenemos la, la matemática. Sabemos que la matemática es un sistema vigesimal, ¿ya? Entonces, eh, cada, el, el gran aporte a la cultura universal, los, los, los mayas grandes matemáticos, ¿ya? Contadores del tiempo también, este es el, el tercero, ¿no? Y las, eh, la raya es el cinco, los puntos, ¿no? Entonces, diversas operaciones matemáticas que se, que se podían, eh, realizar, principalmente relacionados con la astronomía y el conteo del tiempo. Eh, ciudades, eh, importantes, significativas del, del periodo clásico. Tenemos a, eh, las ciudades de El Mirador. Eh, ahorita, pues, hay una situación bastante complicada con respecto a la ley sobre el patrimonio. Hay una discusión ahí muy fuerte, porque, eh, ya existe una ley de patrimonio desde hace varios años. Ahorita quieren crear otra que me contradeciría la, a la que, a la que ya estaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, este, eh, la ciudad del Mirador, este es el templo de, la pirámide de la Danta, ¿ya? De la que, eh, se establece que es una de las más grandes del mundo mesoamericano, ¿ya? Entonces, eh, la mayoría de las ciudades del periodo preclá, eh, clásico son ciudades que están, eh, en sitios planos, ¿ya? Y principalmente en, eh, las tierras bajas. Cuando hablo de tierras bajas, salvo de los departamentos de El Petén y Zaval, ¿ya? El área también de Copán en Honduras, ¿ya? Entonces, estamos hablando de tierras cálidas y, eh, no, eh, de mucha selva, ¿ya? Y, eh, también en el área, en el caso del Petén, el recurso del agua estaba un poco distante, pero sustituyeron esa, eh, no el agua, ¿no? Sino que, en el caso del se idea, se idearon formas de captar el agua de las lluvias mediante las famosas aguadas que permitían mantener, eh, el agua por cierto tiempo en, eh, ciertos pozos que ellos, eh, utilizaban, que los mayas utilizaban y que les servía tanto para la agricultura como para el uso, eh, doméstico, ¿ya? Entonces, estos son, eh, ciudades planas, la ciudad de, 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 de Tikal, o sea, la, la denominada ciudad de las voces, eh, esta fue trabajada, eh, en los años, eh, bueno, desde principios del siglo XX, eh, por Silvanus Morley, posteriormente Rodolfo Mahler, y, eh, otras, eh, campañas que se realizaron de trabajo en la restauración de Tikal, ¿ya? Y, eh, por distintas, eh, eh, organizaciones desde la carne y como también, eh, de la cooperación española en las, en sus últimas etapas, ¿ya? Y también, eh, en su momento, eh, el Estado, allá por los años 70 y 80, invirtió en la, en un poco en la restauración de esta ciudad. Entonces, eh, ciudad antagónica, la ciudad de Huachatún, ¿ya? Pero tenemos, eh, que es la ciudad clásica, ¿no? Y es impresionante ir a la, a la ciudad de Tikal y, eh, observar todo lo que, eh, pues, toda la evidencia que, que los mayas, eh, de las construcciones y, eh, de, eh, de el trabajo que se registró, eh, en el periodo preclásico, en el periodo clásico, ¿no? Entonces, eh, con la, con la astronomía, la astronomía fue, eh, como contadores del tiempo y conocedores de los fenómenos celestes. Ojo, astronomía, no astrología, ¿ya? Entonces, eh, observar, observar el, el cielo, observar los astros, el manejo de, eh, el, el, ¿cómo se llama? De las etapas de, el año y, eh, la influencia que pudieran tener, eh, tanto, eh, la, la luna como el sol en, eh, la vida de, del maya y los planetas, ¿no? Entonces, los mayas conocían esto, no eran ajenos, ¿no? ¿Sí? Bueno, los mayas no eran ajenos a esto. Entonces, eh, como consecuencia de, de la, de, de las observaciones astronómicas y de el manejo del, del tiempo, tenemos que, eh, los mayas fue por eso que crearon el calendario lunar, ¿no? Y el calendario solar. Ah, esto es a lo que voy. La, el uso del calendario fue sumamente importante, ¿ya? Y de contar, eh, el, el tiempo, entonces tenemos el calendario solar. Si fuésemos mayas, si hubiésemos nacido en este, en uno de estos periodos, y el calendario no se ha dejado de utilizar, jóvenes, ¿ya? El calendario maya no es del pasado. Vayan ustedes a las comunidades indígenas y todavía se utiliza y se utiliza muy bien, ¿ya? Entonces, tenemos el calendario solar, ¿ya? Que es el de uso común, que es el que utilizaríamos nosotros, que es uno, eh, son 18 meses de 20 días, ¿ya? Y tenemos un mes de 5 días, que son los días catastróficos, ¿ya? A veces días de mala suerte para algunos, ¿ya? Depende. Y entonces, eh, esto, eh, según en nuestro calendario gregoriano, sería el, el, ¿cómo se llama? Eh, los 365 días, ¿ya? Y tenemos el calendario. ¿Cómo? Ah, más los desfases de gregoriano, que todo concuerda con los minutos, con los milisegundos que se pierden en cada año, el calendario maya, el jahad, lo tienen muy, muy concreto y preciso. Muchas gracias. Entonces, es más preciso que ahora tenemos. Lo que sus, y muchas gracias por su aporte, porque sí es cierto, ¿ya? Porque, eh, eso es a lo que le han querido, eh, como achacar, de que, no, fallaron por 5 días, que situaciones, no, ¿ya? Entonces, esto. Aquí solo le estoy dando un, 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 un breve repaso, eh, también, desde el punto de vista, eh, tenemos el calendario lunar, que son esos 13 meses de 20 días, ¿ya? Solo que este, eh, es un ciclo calendárico que dura, eh, 52 años, ¿ya? Entonces, eh, este es un, ese, eh, ceremonial, ¿ya? Entonces, eh, no es como utilizado por el común, pero estos, eh, estos calendarios a lo que voy es de que aún existen, de que aún se utilizan, ¿ya? Y ya están muy relacionados también para marcar las estaciones del año y la época de siembras, ¿ya? La, la... Ya, justamente a eso iba a agregar que hoy, incluso hoy en día, se sigue utilizando todo lo que es agricultura, el calendario maya, porque tienen, no sé, hay una creencia de que, dependiendo de la luna, se cosecha o no se cosecha, se siembra o no se sienta, y es basado en el calendario maya. Y se le pide permiso a la tierra para poder sembrar, porque para, eh, es que esto es una, una, una relación bastante de respeto, porque para, para la cosmovisión maya, el, el humano no es aparte de la tierra, sino que forma parte de la tierra, ¿ya? Entonces, por eso es la tierra madre. Licenciada, si me permite contar una historia, un minuto. Mi esposo es de Huehuetenango, de un pueblo que se llama San Antonio Agüista, y ahí su amigo de la infancia es agricultor, y tenía un palo de aguacates que no daba. Tenía años de tenerlo. Entonces, fue con el guía espiritual de Cacaltenango, que es indígena, y él le dijo, yo te voy a decir cuándo, y qué le vas a decir al palo, y qué le vas a hacer. Entonces, fue un 2 de febrero de hace como 4 años, fue, la luna estaba de cierto modo, con el machete le pegó ciertos cortes al palo, y ahora el palo se llena de aguacates. O sea, ahí esa visión sigue viva hoy en día, ¿verdad? Como usted dijo, en nuestras comunidades. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Es para que veamos, ¿no? Y esto es un conocimiento ancestral que está ahí, ¿ya? Y lo que usted dice, pues, lo viví en familia. Entonces, es algo que es como bastante regular. Algunos los desconocemos, pero si lo pueden conocer, acérquense, ¿ya? Hay que conocer, hay que, pues, conocer a nuestra Guatemala, ¿no? Es parte de... Entonces, y correspondiente a esto, hablaba de las estaciones del año, ¿ya? Entonces, contaban muy bien los solsticios y los equinoccios, y había ciudades que eran observatorios. Y lo vamos a ver ahorita. Parte de las cuentas del calendario maya, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí están. Hablemos un poquito. Esto se... Vamos a... Esta es la ciudad de Huachatún y el complejo... El 7 Sub o Sub 7, ¿ya? Este... Esta ciudad... Hablo de Huachatún porque es la que está en el área de Guatemala. Pero si no, nos podemos ir a México. En el templo... Ahorita se me va a llamar... Tengo muchos datos en la cabeza. Entonces, acá, este 7 Sub, está en la ciudad de Huachatún y se establecía principalmente, se establece aún en la actualidad, los solsticios y los equinoccios, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta que hoy son las 6 de la mañana y ya está claro. Son las 5 y media y ya hay luz. Sí, licenciada. Y hay temporadas en que la noche entra un poco más temprano. Y van cambiando. Entonces, esto los mayas lo conocían y lo sabían muy bien. Entonces, eso está relacionado con las estaciones del año. Cuando son... Esto es con el manejo del sol y la luna, ¿ya? Entonces, tenemos acá de que el... Los equinoccios son el 21... El de primavera es el 21 de marzo. Y el de otoño va a ser ahorita el 21 de septiembre. Y el solsticio de verano fue el 21 de junio. Y el de... El que marca el inicio del invierno va a ser el 21 de diciembre, ¿ya? Y entonces, en estos días, el sol exactamente pega en donde está marcando esto. Y este es en el complejo 7 sub de Huaxactú, que es una ciudad observatorio. Entonces, estamos hablando de manejo del tiempo. Entonces, esto... El caracol, ¿ya? En Tulum. En el área de Yucatán, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Este es otro observatorio de los más grandes del área maya, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí vamos con esto. De que lo que los españoles encontraron al momento del proceso de conquista no era una civilización atrasada. Al contrario, ¿ya? No era algo fuera... Pues, era totalmente desconocido para ellos, ¿no? Entonces, ya sabemos de la agricultura, el maíz. En el área mexicana, la cuestión de las chinampas, ¿no? Estas... El uso del agua y de la agricultura sobre el agua, ¿ya? Estas serán como balsas flotantes de agricultura en el lago de Texcoco, en México, ¿ya? Y entonces, ya vamos a ir viendo un poquito más, ¿ya? Los productos de la tierra, la triada mesoamericana se sigue manteniendo, ¿cómo se llama? La calabaza, o sea, el ayote, el maíz principalmente y el frijol, ¿ya? Esos son fundamentales todavía para la dieta, principalmente el frijol y el maíz para la dieta mesoamericana y la nishtamalización, ¿ya? Que ahora otros coman pan, esa ya es cosa muy distinta, o que comamos pan a ciertas horas del día, ¿no? Pero bueno. Entonces, la religiosidad, la espiritualidad maya, ¿ya? Entonces, acá es un poco más compleja, ¿ya? Siempre relacionada con los fenómenos de la naturaleza, solo que más avanzado, ¿ya? Entonces, tenemos que cada una de las deidades está relacionada con cuerpos celestes también y con los fenómenos de la naturaleza y la cuestión dual, ¿ya? Bajo la cosmovisión maya, todos nacemos con un signo, con un nahual, ¿ya? Si ustedes quieren saber el día en que, bajo qué energías nacieron ustedes, pueden, hay una página del Ministerio de Cultura y hay otra que se llama losnahuales.com, donde ustedes pueden colocar el día, la fecha de su nacimiento y ahí les va a colocar bajo qué energía nacieron del calendario maya y de su animal protector, ¿no? Entonces, para que veamos esto. Entonces, pues, ahí el jaguar es un animal muy importante, ¿ya? Por su agilidad y también por el uso de las pieles en las cuestiones ceremoniales fue muy importante, ¿ya? Y para la clase guerrera también, ¿ya? Tenemos ahí distintos, dentro del panteón maya hay distintos dioses. Entonces, tenemos aquí en el, ¿cómo se llama? En el libro tenemos algunos. Aquí yo agrego otros. Itzaná, Ische, la diosa de la luna. Chac, dios de la lluvia, ¿ya? Ajpuch, dios de la muerte. Tenemos también Quetzalcuatl, ¿ya? Gucumatz, ¿ya? O la serpiente emplumada, ¿ya? Que la podemos encontrar en distintas partes de la región mesoamericana, ¿no? Entonces, las manifestaciones de religiosas y de fe, pues, son, fueron distintas, ¿ya? El uso de las pieles de las personas era también, se utilizaba en algunas ceremonias, ¿ya? Entonces, lógicamente se utilizaban algunas cuestiones alucinógenas, ¿ya? Algo importante dentro de la cosmovisión maya es la ceiba, ¿ya? El árbol de la ceiba, que representa las tres partes, porque son tres partes del mundo. O sea, la división del mundo según la cosmovisión maya. Tenemos el inframundo, que es ese lugar de oscuridad, ¿ya? En donde las raíces de la ceiba están cimentadas, están, ¿cómo se llama? Están relacionadas también. Tenemos el mundo actual y tenemos el supramundo, que son las, que, a las que tocaría las ramas de la ceiba, ¿ya? Entonces, por eso es bastante importante. Además que se obtenían fibras para hacer tejidos, ¿ya? Y además de la sombra, entonces es un árbol de todos esos símbolos patrios que están ahí, creo que uno de los más, de los que más aportaría es la ceiba, ¿ya? Entonces, hay que ir, hay que ir revisando muchas cosas acá. Entonces, este parte de lo que conocemos también de la cosmovisión maya la hemos encontrado, o sea, la han encontrado en la cerámica, ¿ya? Este es el vaso de los danzantes, una de las joyas del Museo de Arqueología. Y entonces, este es un danzante que está, como su nombre lo dice, está danzando, es un bailarín, por así decirlo, ¿ya? Y este personaje se está desollando, se está desollando el pene, ¿ya? Entonces, está cayendo, están cayendo gotas de sangre a la tierra y con esto está devolviendo vida a la tierra, ¿ya? Lógicamente esto se hacía mediante hongos alucinógenos, ¿ya? Y utilización de algunas, ¿cómo se llama? Leche de animales, etcétera. No me pregunten cuáles eran porque no sé, ¿ya? Y entonces, y esto se ha podido descifrar, entonces sí tiene uno de los pantaloncillos con piel de jaguar, ¿ya? Entonces, esta es un, esto se le conoce como el vaso de los danzantes, ¿ya? Entonces, ha ido a exposiciones a nivel internacional. Y esta es una, a esta se le conoce como la chocolatera, ¿ya? Es, es un recipiente como tapa rosca, ¿ya? Si vemos bien, acá, ¿ya? Es cerámica. Y entonces, se le hicieron pruebas, estas fueron, fueron encontradas en una de las tumbas de Río Azul. Esta está en el Museo de Arqueología. Se le hicieron pruebas de, de carbono 14 y encontraron residuos de que estuvo llena de chocolate, ¿ya? Hubo chocolate en su interior. Y entonces, era una de las ofrendas en una de las tumbas que se encontraron en la ciudad de Río Azul, en Peté, ¿ya? El vaso de los danzantes en su vitrín, ¿ya? Entonces, aquí les voy a presentar algunas cositas así muy rápidamente. Tenemos de las esculturas, en principal los materiales eran piedras, ¿ya? Entonces, encontramos dinteles, paneles y escalinatas. Y ahorita vamos a ver por qué. En madera, tenemos los que, los, el que sobrevive es el de Epical. El del SOTS está muy, muy, creo que ya, ya queda muy poco que ya no puede ser expuesto. Entonces, pinturas, murales, tenemos en San Bartolo y en Bonampac. Y alguna parte también en, en el templo Rosalila, en el área de Copán. La escritura ya la vimos, las cerámicas ya la vimos y piedras de jay. Entonces, tenemos, cuando hablo de altares, este es un altar, ¿ya? Que está en un altar muy tallado. Lógicamente, arriba, cuando se sentaba el gobernante, tenía, estuvo con plumas, almohadones, podrían ser. Bueno, aquí hipotestizamos, ¿no? Y entonces, acá, ¿quién era el gobernante que manda a hacer este altar, ya? Entonces, esta es un, ¿cómo se llama? Evidencia de la división social muy fuerte. El jade, lo que les hablaba, ¿no? Este es el jade imperial. Entonces, es una ofrenda de un entierro que fue hallado cuando se hicieron investigaciones en Tikal, ya? Entonces, son ofrendas de jade. Esta es uno de los dinteles que todavía se encontraron en los trabajos que se realizaron en Tikal, ya? Pero esta es una, lo irónico es que es una réplica de cómo están, porque los originales están en Holanda, ya? ¿Por qué? ¿Por el saqueo que han sufrido las ciudades? Pues, bueno, este es un panel, ya? De esta, aquí sí, perdónen, les debo el datito y prometo que se los voy a buscar para la próxima, ¿no? Este es un panel de, ay, si no estoy mal. No, mejor no les digo, solo les pongo que es el ejemplo de un panel, porque si no voy a equivocarlos y los voy a verdear. De esto estamos hablando del periodo clásico. Entonces, veamos que esta es parte de la evidencia de ese periodo y del arte. Y también de las escrituras que están acá, que es lo que conocemos por medio que son los que leen los epigrafistas, ¿no? Y es lo que comenzó a revisarse ya en los años 60 acá en Guatemala, ya? Entonces, hablemos un poco, ustedes podrán decir, bueno, y si estaban tan bien, ¿qué sucedió? Pero, ¿qué pasó? Esto nos lleva al periodo posclásico. Hay un colapso, hay un abandono sistemático, ya? Y hasta cuestiones tan alocadas como el, ¿cómo se llama? De las creencias de algunos que dicen que tuvieron que ver con los ovnis, etcétera, etcétera. No, a estas no tienen nada que ver. Entonces, la cuestión de la división social marcó muchas cosas. Miren, aquí hay diversos factores. No fue solo uno lo que provocó el abandono de ciudades, ya? Y el traslado hacia otros territorios, ya? Entonces, tenemos sobreexplotación también de los recursos, ya? Escasez de los recursos del agua, las tierras se volvieron más estériles, ya? Entonces, si sucede eso y si hay guerras, ya comienzan a haber guerras muy fuertes, ya? Oposición entre cada uno de los grupos, entonces, ¿se quedarían ustedes en un lugar hostil? No, no, no. Bueno, estamos en Guatemala, es un poco hostil. Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay que emigrar, hay que irse. También venían ocupaciones del área mexicana. Entonces, lógicamente hay que irse. Y la clase sacerdotal fue perdiendo presencia, y entonces, como la ocupación acá, ya la guerra comienza a ser bastante constante, entonces, no quiere decir de que se haya abandonado la religiosidad, la espiritualidad, no. Lo que sucede es de que ahora las actividades más importantes van a ser defenderse. Entonces, hay que emigrar. Entonces, comienza la cuestión de el abandono de las ciudades. Y, a veces, como les decía, de que hubieron ciudades que fueron repobladas posteriormente. Entonces, el radio de acción se deja en las tierras bajas, hablando del caso de lo que es Guatemala, y entonces, ahora se va a las tierras del altiplano. Y son esos señorías, y no solo del altiplano, sino también del territorio de que hoy es, también acá, ¿cómo se llama? Sería Chiquimula, ya, Santa Rosa. Entonces, el radio de acción se va abandonando, ¿no? Entonces, esto ya es como el periodo de transición, y es lo que los españoles son, van a ser esos señoríos que los españoles van a venir a encontrar, con el que se van a encontrar, al momento que se desarrolle el proceso de conquista, ¿ya? Entonces, esas son parte de las motivaciones entre todos, las motivaciones que se van a ir dando estos, ¿cómo se llama, no? Este abandono de ciudades, este cambio, ¿ya? Entonces, tenemos el periodo, el posclásico, ¿no? Entonces, aquí, la principal ocupación es la guerra, ¿ya? Ya la clase sacerdotal pasa a un segundo plano, y acá, la cuestión militar. Y son pueblos totalmente, son naciones, fueron grupos totalmente independientes, ¿ya? Grupos, los quichés, cachiqueles, mames, sutuiles, pocomames, chortillas, son distintos. Recordémonos aquí, Guatemala no existía como país, ¿ya? Y esa cuestión de decir de que la desunión, de que traicionaron, no. Fueron estrategias de guerra, son poblaciones distintas, ¿ya? Entonces, acá, la cuestión era someter a los otros grupos, tener más territorio, adueñarse del tributo, tener más tributarios, y las ciudades son ciudades defensivas, ¿ya? Las ciudades del periodo posclásico están ubicadas a orilla de barrancos, que le permitan defenderse y hacer la guerra también, ¿ya? Y entonces, hay distintas migraciones. Ya los aztecas venían llegando a este territorio cuando se da el proceso de conquista. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si tienen alguna duda. Licenciada, si fue como los sutuiles poblaron una parte del lago con la invasión de los toltecas, porque ellos tienen como parte mexicana, ¿no? Si no estoy mal, corríjame si estoy mal. Fíjese que hay distintas, ahí hay distintas respuestas, ¿sí? Es una parte mexicana, sí, pues, venían, porque recordémonos que las cuestiones estas de las migraciones fluyeron, ¿no? Y las cuestiones del comercio también. Entonces, es bastante posible. Otra de las cosas es de que también hubieron indígenas conquistadores y que venían acompañando la campaña de conquista. En el sentido, sí. Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Sí, será genial ver eso. Bueno. Entonces, yo lo dejaría ahí, jóvenes. No sé si tienen otro comentario. Gracias. Gracias.